Decenas de familiares y compañeros participaron este martes en la sede de la Policía Nacional Civil en un homenaje a los tres agentes guatemaltecos que murieron en varios ataques armados perpetrados por pandilleros en las últimas horas. El director del Instituto Armado, Nery Ramos, calificó como héroes a las víctimas y afirmó que seguirán trabajando para someter a la justicia a estas estructuras criminales que quebrantan la paz de Guatemala. Tras un minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, expresó todo el apoyo de la institución a las familias de las víctimas y el presidente del país, Jimmy Morales, expresó sus condolencias. Los tres murieron en nueve ataques perpetrados por supuestos pandilleros de la Mara 18 en diferentes puntos del país, minutos después de que las fuerzas de seguridad entraran a la fuerza en un correccional estatal de menores en el que un grupo de mareros de la misma pandilla tenía recluidos a varios monitores. Tras esa acción, supuestos pandilleros del barrio 18 atacaron agentes de al menos seis comisarías y causaron la muerte de tres. El presidente aseguró que ya se han montado operativos para responder a esas amenazas y que de momento dejan 13 capturados y varias armas incautadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!